¿Cómo sigue tu rodilla? ¿Todo bien, papi? ¿Qué bueno? ¿Cómo sigue tu rodilla? ¿Cómo sigue tu rodilla? ¿Cómo sigue tu rodilla? ¿Cómo sigue tu rodilla? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡2-6-7-7-7-7! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Harlow once marended college. madge. JillOR squash. Before game, or before quarters. James. Go faster. Mesy軍. Music, ¡Gracias! 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 ¿Listo Pops? ¡Sí! ¡Juegan juntas! ¡Juegan juntas! ¡Y estos nunca han jugado! ¿No? ¡Nosotros nunca han jugado! Entonces, ¿cómo se dice? ¡Ah! ¡Ah!